Vídeo 3-3 En este vídeo pretendemos combinar las coordenadas polares y cartesianas relativas, recuerden que a partir de ahora solamente vamos a trabajar con el tipo de coordenadas relativas, pero antes fijarse en mi pantalla tengo yo definido los límites de mi dibujo ajustados a la rejilla si veo mis límites los tengo en 0, 0 a 420 x 297 bien, ¿cómo hacemos esto? sobre todo esto es muy útil para las personas que dibujan en papel, que cuando llegan a AutoCAD pues parece infinito o sea, no ven un tamaño pues bien, para esto primero la rejilla tiene que estar activa para poder verla y la rejilla la tenemos aquí para activarla y desactivarla, la tenemos aquí en la barra de estado, en este primer bloque, es el tercer botoncito, visualizar rejilla también puede ser con F7 y tenemos un comando rejilla rejilla y en el comando rejilla además de activarla y desactivarla también tenemos límites si yo le digo que mi rejilla se adapte a los límites con la L L me pregunta ¿mostrar rejilla más allá de los límites? pues no, porque eso es justamente lo que quiero mostrar la rejilla justamente en los límites así que le digo que no intro ¿vale? y ya veréis la rejilla adaptada a vuestros límites bueno, pues vamos a empezar a ver, voy a empezar por este punto un punto cualquiera ¿vale? tengo 300 300 unidades en el eje X lo voy a hacer esta vez con líneas después le digo por qué ¿vale? pero también podría hacer con una polilínea así que línea voy a empezar aquí en este punto y recordamos relativas así que arroba 300,0 ¿vale? luego voy a subir necesito subir 100 relativa arroba 0,100 luego necesito ir en el X negativo 250 arroba menos 250,0 y luego vengo con una coordenada polar o sea, la distancia de la coordenada polar es de 100 y tengo aquí este ángulo definido de 150 así que tengo dos opciones o definirle menos 150 en el ángulo o definir justamente el contrario en positivo ¿vale? como yo el que tengo marcado aquí es 150 pues le voy a decir arroba 100 que es la distancia menor para indicarle el ángulo menos 150 ya tengo este punto y ahora sencillamente utilizando las las referencias objetos voy a cerrar en este punto clic derecho para terminar intro bien ahora tengo que hacer los dos círculos esto que tengo aquí aquí dentro pues bien pues la forma más sencilla de hacerlo y por eso decía que no utilizar polilínea es haciendo desfases de estas líneas y marcando el centro del círculo si hubiera utilizado polilínea pues el desfase fuera de la polilínea entera y entonces pues existieran ahí un montón de líneas tendría el centro pero tendría demasiadas líneas así que le voy a decir desfase y necesito un desfase de 50 de este hacia arriba clic derecho y necesito desfase de 50 a la izquierda otra vez 50 así que intro pero ahora de esta recta y ahora también necesito otro desfase de 150 con respecto a la otra 150 este este intro y ahora ya simplemente pues hago mis círculos así que me voy a círculo tengo marcado radio punto central este punto me pregunta ya por el radio el radio es de 30 y me voy a repetir círculo centro y el radio del otro es de 20 y ahora ya a continuación selecciono estas líneas las borro y listo las borro